No puedo mirar a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que impulsar Y cómo olvidar Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia yo te quiero El destino no nos quiere ver pasar